¡Hola amiguitos! Bienvenidos a los Juegos de Dani Llega ¡Sí! ¡Vamos a jugar a Sandballs! Nivel 20, atención, Dani Dani con las dos manitas a la vez ¡Eh, eh, eh! ¡Que no cabe, que no cabe! Tienes que hacerlo más grande Tienes que hacer el... el... uff, te lo has dejado arriba Es que hay que hacerlo más gordito Pues si no, no cabe La bola grande, chaval Aquí tienes una bomba Vale ¡Abre, abre, rápido! Hay que hacer rápido el túnel porque si no Se quedan arriba las pelotitas, eh ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, y ahora, cuidado Ahora vamos a hacer una figurita así, V Una V para que... Mira, mira, mira Un poco, eh, despacito, despacito Lo preparamos ahí Despacito, despacito Preparamos aquí, eh Y ahora ya abres y ya caen todas Pero vamos, nos hemos dejado un montón allá arriba Mira, solo nos han dado una estrella Nos las hemos dejado todas allá arriba La bola grande, la bola gordita Pues no... Mira, amiguitos Se ha quedado arriba Vamos a tener... ¿Eh? Una nueva... Toma ya ¿Qué son? Ah Que... que no nos quedan ya diamantes, tío ¡Ala, qué chulo es esto! Mira, son símbolos de dólar Bueno, vamos allá ¡Nivel veintiuno! ¡Bien! Nivel veintiuno, cuidado, Dani Dani a los mandos ¡Hija! De los símbolos del dólar ¡Uh, uh, uh! Cuidado con los ventiladores rojos Que son malos, eh Los ventiladores rojos se tragan las... Las... Las muertas ¡Son globos! Tenemos el coche de policía Que lo vamos a conseguir ya, eh ¿Sí o no? ¡Son globos! ¡Buah, lo tenemos a punto ya, eh! Que son globos, tío ¡Es que no son globos! ¿De qué? De forma... Son globos de forma de... Bueno, si tú lo dices De todo Puede que sean globos Sí, venga, porque no A ver Ahora tienes que hacerlo con las dos manos, eh Atención Dos manos a la vez ¡Ahí hay una! ¡Al túnel! Vale, ahora entra en el túnel Bien El tesoro Pilla el tesoro Vale, sí El tesoro ¡El tesoro! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Qué patata! ¡Uh! ¿Se te ha escapado el tesoro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fronjo, tío! Ahora venga, va Bien Vale Con cuidado Con cuidado Que se te quedan arriba Se te quedan arriba, Dani ¡Madre mía! Vas demasiado rápido Se te han quedado arriba, tío ¡No, no! ¡Uy, uy, uy! Dos estrellitas ¡Vamos, vamos! ¿Que hay alguna más? ¡Oh! Dos estrellitas Se ha quedado alguna por el camino Pero bueno, no pasa nada Venga, vamos allá ¡Adelante, Dani! Vale No hace falta que veas tan rápido, Dani Sí, puedes Es demasiado rápido Vale, esto en un lado En un lado para que Muy bien, eso es Si no abres así No se mueve, ¿verdad? Vale Es que eso es una trapa Lo tenías que hacer Porque es que Yo lo vi una vez Y... Pues... Me daba con... Pero lo has hecho bien Lo has hecho bien Lo has hecho bien ¡Venga, que la puja Se te han quedado, eh Se te han quedado ahí arriba Ya caen por aquí Caen por aquí Bien Vale, llenamos ahí Bien, llenamos Y abajo Abajo Qué fácil Es fácil Ah, mira Hay tres estrellas Nos hemos dejado unas poquitas Pero tres estrellas Bien ¿Lo tenemos? ¡Yay! Reclamar auto Nuevo auto Qué guay, eh Con la... Explosión total Venga, vamos allá Juntamos los... Los diamantes Y... Nivel 25 ya Aquí van los niveles como... ¡Buah! Esto va súper rápido Explosión Cae todo A ver, a ver, a ver, a ver Un momento Aquí Solo hay que tener cuidado Con el... Con el ventilador rojo, ¿no? Muy bien Vale Pillamos esto La llave Sí Qué fácil Tío ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! Atención, atención ¡Buah, qué fácil! Madre mía ¡Guau, qué fácil! ¡Fácil, fácilón! ¡Fácil, fácilón! ¡Ey! Mira, eso se ha quedado ¡Ja, ja, ja! ¡Un cofre! Vale ¿Y el tomate es la mejor recompensa? Hemos visto un anuncio Y nos han dado tres... ¡El tomate! ¡Toma! ¡Una bola! ¡Desbloqueada! Hemos visto un anuncio Para poder tener tres llaves más, eh Atención Y ya está Suficiente, ¿vale? ¡Coche nuevo! Porque nosotros ya lo tenemos Juegan con el móvil de su mamá Pues ya saben lo que hay ¡Estos son huevos! Son fresas, tío No eran tomate Me parecía un tomate Pero son fresas Son fresas como de colores Tienes que ir para allá, eh Para el otro lado Ahí, ahí se te han dejado unas Sí, se te han quedado ahí unas No sé yo, no sé yo Uy, 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 chaval Ahora no te voy a ayudar A ver si haces que todas caigan No, para, para, para Venga, eso es, eso es ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Bien! Muy bien Muy bien No sé yo, no sé yo Con lo rápido que va a ganar Igual se le quedan arriba Pero no Lo ha hecho muy bien Muy bien, Dani Venga, otro nivel Que nos comemos los niveles Aquí con patatas, eh Venga Este es el nivel de bonificación Aquí Todo lo que saques Son diamantitos Así que Ves despacio Y no te dejes ninguno Porque los diamantes Valen luego para Pues comprar bolitas Y cosas de esas, eh Todo lo que caiga Todo son diamantes Así que Bien Bien Muy bien Pues se los ha activado Lo sé, creo Cien ¡Hija! Ciento nueve ¡Qué barbaridad! ¡Atención! Oye, que Sumamos por cinco, eh Vamos a ver el anuncio Para sumar por cinco, va Bueno, nivel 27 Allá vamos Ya hemos empezado Allá va Dani Sorteando Los peligros De los ventiladores La llave, la llave, la llave La llave La llave ¡Sí! Vale Bajando Muy bien Cuidado, cuidado ¡Oh! Aquí cuidado Porque, ojo, eh Se te escapa la cosa Aquí baja solo No hace falta hacer nada Vamos allá Y ahora ya Aquí sí Aquí hay que hacer Un embudito ¿Sí? Uy, 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 uy Qué cosa más rara De hecho, chaval Que se queda ahí Que se queda Atención Fácil, fácil Fácil, fácil Esto es muy fácil Es muy fácil Vamos allá Nivel 28 Vamos Que nos comemos Con patatas los niveles Venga, rápido Wow, wow Bajando Y después Papá A ver, a ver Oh, oh Lo quiero hacer yo Venga Oh, oh Atención Porque esta bolita Que se ha quedado Va a ser la que Toma ya, chaval ¡Pla! Se ha contagiado A las demás Y tenemos nuevos Ha envenenado Puedes seguir Dani Ha envenenado A las demás Se las ha contagiado Y tenemos muchas ¿Qué pasa? Con cuidado Que no se quede ninguna Bien Los tomates Vale Gracias Por los dos lados Oh, que asquito Uy, uy, uy Muy fácil, ¿eh? Allí Fácil, fácil Oh, oh Oh Hemos metido un poco La patita Atención Hemos metido un poco La patita Un momento Atención Oh Nuevas bolitas Y ya no nos quedan más Porque te las has fundido Todas Vamos allá Nivel 29 Vamos a llegar al 30 Va Yo creo que podemos llegar al 30 ¿No? Bien Cae todo Ajá Lo tenemos Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué pasa? Uf Vale Ahora las vamos a tirar Por un lado ¿No? Allá hay una llave ¿Dónde? Ah, sí, es verdad Ahora lo puede ir Píllalo, venga Vamos allá No pasa nada Uy, uy, uy Cuidado que se quedan las bolitas arriba Cuidado Cuidado Menos mal que hemos contagiado A unas cuantas bolitas Porque Nos hemos dejado muchas por ahí arriba Oh, no Va a estar la cosa complicada Tres estrellas Muy bien Yo creía que no íbamos a llegar Uy, no llegamos Menos mal que lo he conseguido Pero sí hemos llegado Vale Muy bien Ya Sí Último nivel del día Nivel 30 Oh, oh Esa bolita se ha dado con los pinchos Los pinchos son malos, eh Aquí los pinchos Si tocan los pinchos Las bolitas se destruyen O sea que Pinchos no Mal Mal, 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 mal Pinchos mal Mal, 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 mal Es mal Ya lo sabemos todos Es mal Es mal Vale Es mal Pinchos malos No Pasamos Pasamos de los pinchos Pinchos no No Él No No Nunca Pinchos no Cuidado, 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 cuidado Madre mía, chaval Pinchos más fuertes Y atención porque Tres estrellas Llegamos con tres estrellas Hacemos estrellas Es verdad Hacemos este y Y ya está Como dice la rienda Vale Bien Ajá Cae todo Sí Atención Ventilador peligroso Ventilador peligroso Creo que tienes que Tenías que Ayudar un poco más Pero bueno No pasa nada ¿Qué haces tío? ¿Por dónde vas? Ah, mira Un camino secreto Un camino secreto Bien, bien Un camino secreto Tienes pocas bolitas Como no te espabiles Chaval Pringas Como no te espabiles No llegas al final Hay una bomba ahí Más abajo Ostras Creo que se ha roto una ¡Hala! Que bolas más gordas Chaval Creo que tienes que romper Ahí va Que caigan todas Tío Venga, venga, venga Que caigan, que caigan Ahora caen aquí Y se hacen más grandes Toma, toma Toma, toma Toma, chaval ¡A ver! ¿Qué pasada? Que un montonazo, ¿no? ¿Qué pasada? Ahora que tenía solo tres Qué chulo el nivel este, tío Qué chulo Ahora que solo tenía tres A una Tengo muchos más Tienes un montón ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y para finalizar ¡Tres estrellos! ¿Cuánto has conseguido? Bueno, amiguitos Pues esperamos que os haya gustado el vídeo ¿Eh? De Sun Balls De lo de hacer los dibujitos en la arena ¿Eh? Ni, 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 ni Arenita, arenita ¿Eh? Ni, 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 ni Y nos despedimos Hasta ¿Eh? ¿Eh? No, cuidado ¿Eh? ¿Eh? Que explota Blasca Nos despedimos Hasta el próximo vídeo ¿Y qué es lo que decíamos ahora, chicos? Adiós, amigos ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! Gracias por ver el video.